Hola amigos y amigas de Frenadeso Noticias, hoy es 4 de diciembre del 2009, le habla su amiga Marta Juli Bañez, estas son sus informaciones para el día de hoy. El día de ayer arrancó la 25ª Asamblea General del Parlamento Latinoamericano. Ansableístas de 22 países de América Latina se presentaron a analizar y discutir la situación de nuestros pueblos. En el marco de su reunión, Frenadeso Noticias entrevistó al senador chileno Jorge Pizarro para conocer su impresión sobre el tema de las bases militares en Panamá. Eso no le quepa duda que va a salir dentro del debate producto del nivel de contradicciones que está hoy día Venezuela y Colombia. Y por supuesto porque también en el continente vemos con preocupación estas situaciones de conflicto, yo lo planteé en mi discurso, vemos que hay rebrotes de posibles, diferendos que puedan llevar a situaciones indeseadas. Eso es una de las preocupaciones que tenemos, es seria, es grande, y nos preocupa porque eso lleva en algunos casos a una carrera armamentista, a desviarse de la atención o del foco principal que deben tener nuestros países, que es mejorar la condición de vida de la gente y para eso es que destinar los recursos en la lucha social, en la lucha contra el hambre, en la lucha contra la pobreza, en la lucha por el empleo y por oportunidad para todos. La República Bolivariana de Venezuela ha emprendido una alternativa de intercambio y discusión sobre la paz de nuestro continente. El imperio genocida que se empeña en maltratar a una América Latina que reclama libertad. ¿Por qué no creamos entonces unas bases de paz? Los mismos pueblos pueden hacer bases de paz para hablar, discutir, etcétera, sobre la paz en Colombia y en el continente. Nuestras bases son la moral, el amor a la humanidad, son bases de dignidad, son la lucha por la igualdad, la justicia y la libertad. Las bases de paz, como se denomina este proyecto latinoamericano, comienzan a abrir el debate de nuestros pueblos por la justicia y la equidad. En este sentido, para conocer más sobre estas bases, entrevistamos a Milka Figueroa, diputado venezolano y presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, y al embajador de Venezuela en Panamá, quienes nos detallaron más sobre las bases de paz. Impulsar la política de paz pasa por denunciar la actitud guerrerista del gobierno latinoamericano. Ese premio tan inmerecido que le dieron a Barack Obama como premio Nobel de la Paz ha quedado al desnudo ahora con el incremento no solamente del envío de fuerzas a Afganistán y a Irak, sino que también ha intensificado su política de militarización del continente. Eso para nosotros es un grave peligro para la paz, y por eso queremos denunciarlo, que el pueblo de América Latina tenga conciencia de lo que significa esto, el plan de los Estados Unidos de lograr la hegemonía total sobre los recursos energéticos que abundan en nuestro continente, sobre los recursos hídricos, sobre los recursos de biodiversidad, y fundamentalmente esas serían las tareas de la base de paz. En vez de hablar de bases de guerra, bases norteamericanas, bases militares, hablar de bases de paz, iniciativa que surgió de parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y iniciativa que después ha sido retomada por organizaciones sociales, organizaciones de izquierda en el continente, y esa es una iniciativa que anda ahorita prácticamente en manos de quienes comulgan en la propuesta de hablar más bien en términos de bases de paz y no en bases militares que ponen en peligro la soberanía y la tranquilidad y la paz que este continente latinoamericano ha venido desarrollando, impulsando, no solamente desde ahora, la integración latinoamericana forma parte de la paz. Ahora hay un proyecto de retomar esa integración latinoamericana. Las bases militares sobre nuestro continente afectan sin duda alguna la paz del continente, y en eso nosotros estamos levantando la voz para que Latinoamérica entienda y comprenda cuáles son los riesgos y peligros en ese reposicionamiento militar que el gobierno norteamericano pretende hacer sobre nuestro continente. Estas fueron sus informaciones para el día de hoy. Se despide su amiga Marta Juli Bañez. No sin antes recordarle, Frena de esos noticias, tu medio alternativo. Hasta pronto. ¿Por qué no creamos entonces unas bases de paz? Los mismos pueblos pueden hacer bases de paz para hablar, discutir, etcétera, sobre la paz en Colombia y en el continente. Nuestras bases son la moral, el amor a la humanidad, son bases de dignidad, son la lucha por la igualdad, la justicia y la libertad, son bases para la paz. Nuestras bases liberan las mentes, son la cultura y la educación, nuestras bases son la moral, la justicia y la libertad, son bases para la paz. Son bases para la paz, son bases para la paz. Son bases para la paz. Son bases liberan las mentes, son bases para la paz. Son bases liberan las mentes, son bases para la paz.